La Cámara de la Cámara Todos los impuestos El gobierno me chupa la sangre Hay unos señores que lo están esperando Dicen que son inspectores de AFIP No, es que lo entiendo No voy a perder un minuto con ellos Cuando mi empleado quiere, me joden Tito, Tito, está durmiendo la hora de trabajo ¿Cómo estás llegando? Es que estoy trabajando 16 horas, patrón Don Padrillo va al médico Y le dice, doctor, doctor ¿Qué puedo hacer para que mi señora No quede embarazada en las vacaciones? Y el médico le dice Pero llévela con usted, mi amigo Me está derramando el vino Y todavía me tratá de cornudo ¡Tachuela! ¡Para la bomba, Tachuela! ¿Cómo te querés que estoy? Sos un miserable ¿Tenés sangre? Oh, no te imaginas Confía en lo que te estoy diciendo Basta Soltate, Jolly, por favor ¿Vamos a la bici? Buenos días, patrón Bienvenido a la bodega Buenas noches Buenas noches Corrímil ¿Qué es esto? Toda esta situación me produce fantasía ¿Situación, fantasía? Ay, Pollo, ¿qué estás diciendo? Digo Las mujeres cuando dejan al marido Florecen Como flor Como fruto Están maduras Son para mí ¿Te puedo besar? Pero, pero, pero a ver, Pollo ¿Qué te pasa? Ese crápula El Pollo cuando lo agarre Lo voy a hacer al espiedo Ay, vos siempre El mismo insensible e inhumano Cargalo por el balcón Y quebrale todos los huesos Lo molemos a palos Y lo ahogamos en la pileta No sabes tratar a las personas Y no valoras a las mujeres Yo no he hecho nada Tranquilo, tranquilo, muchachos Que somos como un pozo Donde todas las tonterías del mundo Caen en él ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaste? Decime Lo leí por ahí, no sé No, no te puedo creer Estás leyendo Fantástico No tengo tiempo para formalidades Juan, y tenemos que hablar Para aclarar las cosas, señores ¿Tenemos un acuerdo saludable de precios? Sí, sí Tenemos un acuerdo ¡Doctor! ¡Doctor, tenemos una emergencia! Pero callaste vos, Trulini, maleducado Pero, doctor, mire, gordito Le estaba dando un infarto Es urgente, en serio ¿Pero vos qué te importa? Me llaman Don Padrillo Pero mi nombre es Carlitos Sí, Carlitos Acá lo tengo Pero ese falleció hace como 25 años Esta noche vamos a tener una larga charla ¿Me entendiste? Miserable Sí, luego, me gustarás atu Cu heto Qué tan Solo Seg함 ão 2 Lo so Lo 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 Lo